hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de moto la tv mi nombre es mike buck y bueno como pueden ver tengo una cajita acá una cajita que me llegó el día de hoy la verdad me sorprendió esta cajita es un regalo nada más y nada menos de mis amigos de ultimate argentina que decidieron pues juntar varias piezas y mandarme algo directamente desde argentina a mis amigos de heman ultimate de verdad que de corazón ustedes saben lo mucho que los quiero lo mucho que los aprecio no tenían por qué esos son detalles que pucha hacen diferencia de verdad que lo marcan a uno montones y no tengo palabras suficientes como para poder expresar mi agradecimiento les agradezco un montón y la verdad es que aquí está no sé qué hay acá adentro que se les pudo haber ocurrido que me pudieron haber mandado pero estamos listos así que como pueden ver vamos a entrar de una vez vamos a ver qué se les ocurrió mandarme y una vez más amigos muchas gracias a todos los de mis amigos de ultimate argentina vamos a abrir esta cajita a ver no sé ni por dónde abrirla que puede haber por acá aquí esta cajita tiene un símbolo de pregunta y mi amigo pelu me había advertido de esto pelu un abrazo en saludate me dijo que me dijo que dejara esta para el final bueno te voy a hacer caso vamos a dejar da para el final vamos a ver qué qué viene por estos por estos lados veo o veo veo cartones de fuerza te intacto el cartón brutal vean qué lindo vean qué increíble está la primera vez que veo un cartón de fuerza te en persona había visto fotos en línea y todo pero jamás en persona y está mortal buenísimo también un cómic un cómic vean un cómic de argentina de allá que bonito y man parecer es el cómic basado en slave city el desafío del visir se llama muy bien definitivamente basado en lo que es slave city toda la ciudad de targa y todo esto wow bueno un tesoro que aprecio montones aquí quedará en este lado lo voy a poner junto con los demás muy muy especial muchas gracias amigos que hay lindos detalles este cartón intacto de fuerza te wow que un montón de cosas bueno voy a ir sacando así uno por uno a ver qué hay porque hay un rambo un rambo como ustedes saben yo soy fanático de rambo también un montón amo a rambo de force of freedom y un rambo de force of freedom como pueden ver vean qué increíble increíble hoy no puede ser y este estoy seguro que obviamente tiene que ser la versión de argentina vamos a revisar y efectivamente que increíble yoxa un rampito de yoxa amigos que detalle un rambo que bien el rambo no puedo creerlo que bárbaros no tenían porque vamos a poner el rambito por aquí mientras seguimos sacando y viene completo porque viene hasta con las granadas y todo uff que detallazo detallazo que más por aquí a ver me mandaron vean vean esta 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 que increíble esta es la primera vez que tengo en mis manos una figura de masters of the universe de top toys y por lo visto me va a dar un trabio de top toys que increíble que es el material verlos así de frente bueno piezas que sin duda alguna voy a valorar por años de años y quedarán acá en en la cole con el resto de sus hermanos de plástico súper súper lindo muchas muchas gracias hermanas por el trabio vamos a ver porque al parecer no no acaba esto ok opa que estoy sintiendo aquí que es esto es nueva amenaza es un librito al parecer como un himán ahí no estoy muy seguro que es esto la verdad pero veo que es como un himán es muy interesante mi esqueleto bueno voy a ponerles en pantalla un poquitito mejor que es lo que se está viendo aquí para que lo puedan apreciar vean que bueno eso está buenísimo está bien no cosas gorritos gorritos de de fiestas de cumpleaños buenísimo de hecho tengo tengo las versiones americanas y ahora pues me están mandando estas versiones argentinas con todo que son como gorritos verdad si son ocho gorros dice ocho gorros de fiesta jejeje y aquí viene uno viene uno suelto para ver como es y si claro jaja está bien están mortales que bueno muchas gracias mis hermanitos de que montón de cosas están buenas están mandando sigamos porque por esto no acaba aquí sigue y sigue más Rambo y vean el Rambo nada más espérense para abrirlo que viene es que viene selladito a ver ahora sí esta versión de Rambo súper peculiar súper distinta que así con con el camuflaje y todas estas versiones que definitivamente bueno yo jamás los hubiera podido conseguir me se siente distinto el plástico nunca había sentido pues estas estas versiones y me llaman muchísimo la atención más Rambo todo esto es súper bienvenido gracias de verdad que lo aprecio montones Rambo y puro 100% argentino que excelente vean que bueno aquí ya estoy bien acompañado aquí ahora sí ya no me va a pasar nada vamos a ver con el trap yo voy a ponerlo por aquí mientras tanto vamos a ver voy a poner el trap yo por acá no se quiere no se quiere poner de pie pero bueno luego haré veo un un lápiz de Masters of the Universe con el rostro de He-Man todo esto según me indicaron mis hermanazos dijeron que todo esto es por producto 100% argentino así que estoy teniendo cosas que jamás hubiera llegado a ver en este en mi país en este lugar aquí en Costa Rica jamás buenísimo un lápizito ahí lo voy a poner junto con las otras cosas y siguen pero que es esto muchachos como mandaron tantas cosas que hay aquí botones de metal ojo He-Man Ultimate Argentina claro ahí bien denle vayan visiten los a ellos denle su like gente como diríamos aquí super pura vida muy buena gente yo los quiero un montones apasionados por este mundo de Masters of the Universe un botoncito de Top Toys de Mosquito con sangre negra y pistola de Manifaces mortal esqueleto véanlo ahí no sé si se aprecian bien igual les estaré poniendo fotitos ahí Buzz off muy bien no podía faltar el campeón de Eternia He-Man jeje y todo obviamente versiones de Top Toys y otro botoncito de He-Man Ultimate Argentina que voy a tener ahí también junto con todo lo que me están mandando voy a ponerlo yo tengo un mueble ahí donde tengo cositas como esta específico para este tipo de coleccionables que me encanta muchas gracias pero vean esta bolsita no no viene sola viene con un montón de cositas más vienen con mini comics mini comics vean wow en español en español sí el comic de Manifaces mortal jeje que bárbaros choque de armas clash of arms vean el de Fisto jeje todas las versiones He-Man contra esqueleto en el templo de la oscuridad vean que bueno y aquí el arte de Bruce Dean en la parte de atrás del He-Man del librito este que mortal excelente ladrón mágico vean The Magic Stealer pero obviamente en español viniendo directamente de allá que bien estas versiones hay que atos atesorarlas estos estos mini comics definitivamente son algo único y muy especial para mí la verdad que hay que valorarlos ah una tarjetita de snarf excelente una tarjetita como de cartón de snarf ustedes también saben que yo amo los Thundercats también es algo que me encantan montones y miren reglas reglitas de Masters of the Universe de la marca de Crush de la bebida Crush vean esto sí que está peculiar esto está buenísimo qué bárbaros qué paquete oigan que se pusieron a darle mente y me han mandado cositas tan únicas y tan distintas vean a Trap el esqueleto otra con figuritas de He-Man vean orco aquí que es lo que está diciendo en este sobre encontrar la clave para recortar y ganar bueno aparentemente es parte de lo mismo el orco el esqueleto y aquí está nada más y nada menos que He-Man en este sobre también dice lo mismo que el de orco pero con He-Man qué potencia muy bien ay aquí hay otro y obviamente Top Toys que no podía faltar solo 100% Argentina ok vamos a ver porque hay yo creo que hay más y si hay más cosas hay otra caja esta caja oh no aquí hay algo antes de abrir la caja vean ustedes que hicieron un cartón de Masters of the Universe estos muchachos de Ultimate Argentina dice Mike Buck veanlo ahí en pantalla dice the most powerful youtuber in the universe no hombre nada que ver que bárbaros muchas gracias dice hermano como se fueron a molestar vean que que bárbaros sacaron el tiempo y todo el pucha que bárbaros como se aprecia que detallazo y hasta tienen una tiene en la parte de atrás en el card back salgo yo ahí con con mi colección y sale hasta lo le saluda mi querido lo le vean Ultimate Argentina lo le que más está por acá la la feria la feria ciruja como ellos me habían dicho que es súper importante para ellos de verdad que es algo impresionante y aquí está también en el cartón cartón este costumizado para con con conmigo ahí para mí la verdad que él se los agradezco un montón mis brothers vean que bárbaros al sacar el tiempo el pensar en estos detalles la inversión se los agradezco muchísimo que bárbaros que son son ustedes algo fuera de este mundo y aquí me dice ojo que tengo una cajita que viene escrito y dice de parte de Ultimate Charlie Sergio Gus Chelo y Pelu que nivel muchas gracias a cada uno de ellos porque son titanes todos pues aquí hay algo que lo que contribuyeron todos y vamos a ver qué puede haber dentro de esta cajita vamos a ver que estoy súper intrigado vamos a abrirlo acá porque viene bien llena de tapesito muy bien para abrirla por ambos lados perfecto aquí un poquitito ok no les puedo creer lo que acaban de hacer los amo de verdad que esto ya increíble mis amigos no tengo palabras estoy en shock vean ya no 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 les voy a decir primero lo primero que estoy viendo me mandaron a Felinor de fuerza T por un carajo que bárbaros no les puedo creer Felinor por lo que ustedes saben yo soy súper fanático de Merman que me encanta Merman es mi villano favorito de Skeletor y de fuerza T pues no no he tenido nada de fuerza T y tener este este es el primero que llega a mi colección y tras de eso directamente de Argentina por mis hermanos de Argentina estas figuras están carísimas son algo súper valorado hoy en día jamás me imaginé llegar a tener un fuerza T y en forma de regalo wow estoy en shock y tras de eso aquí veo que no seas tan bárbaro mis brothers me mandaron dos no solo uno sino que me mandaron dos vean a pantano vean no no y con el armita y con todo no mis hermanitos brothers todo el mundo que esté viendo este video de verdad no tienen idea del sentimiento que tengo la emoción tan enorme que me manejo en este punto es brutal brutal emocionado me siento como chiquito en navidad descubriendo regalos pero regalos sumamente impresionantes wow qué gracias gracias de corazón mis brothers gracias porque esto esto no no se valora muchísimo y como les digo esto viene directamente del corazón de ellos es un detallazo no no tienen no tenían por qué hacer esto y sacaron su tiempo su esfuerzo su dinero para mandarme tantos regalitos que estoy como loco vaya qué nivel voy a abrir voy a abrir un toquecito aquí a felinor primero para sentirlo qué qué emoción de verdad que estoy estoy como loco estoy demasiado emocionado por esto vamos a ver ahora a pantano vamos a ver jejeje oh no puedo creérselo vean jejeje con el armita y todo a ponérselo por acá en el otro lado no la qué bárbaros jejeje qué excelente qué qué poder qué potencia mis brothers una vez más gracias infinitas gracias por estos estos regalazos tan brutales y ya estaba contento con todo esto jamás me imaginé que me iban a mandar fuérzate y no uno mandaron tras de esos dos se pasan se pasan están ustedes en otro nivel y bueno para para seguir pues tras de eso ya con esto yo creí que era como el main event no aparecerá y otra otra cajita como me dijo mi amigo Pelu esto es directamente de él gracias Pelu qué habrá en esta cajita ya ya ni sé qué esperar qué bárbaros nada esta no ocupa tape vamos a abrirlo musiquita tambores tututum tututum viene bien envuelto este paquetito súper bien envuelto qué hay acá vamos a ver veo una historieta de He-Man es que viene súper envuelto vamos a ver qué hay por acá es que no sé todavía no logro ver una historieta de He-Man vamos bueno Pelu estás loco Pelu este creo que voy a llorar me mandó Pelu 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 me están mandando un cobra can camuflado Pelu qué bárbaro Pelu por un carajo por un carajo que me muero no lo puedo creer vean hasta con la historieta la parte promocional el armita vean la historia esto esto es una joya esto es algo demasiado pasado qué 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 regalo Pelu de verdad mi hermano qué regalazo me fuiste a dar no tenías insisto por qué mandar esto acabas de acabo de implotar por dentro pero no ya ya mi mi emoción estaba en un hype que no puedo creerlo y ahora pues esto demasiado agradecido demasiado agradecido tuve una mala experiencia en el pasado mis amigos con un cobra can una persona en México me había dicho que me había conseguido uno pagué por él fui estafado cuando me llegó era un costume hace tiempo verdad y pasa creo que la mayoría de los coleccionistas pasa cuando se compra por internet hay que tener mucho cuidado y pero bueno a todos y nunca perdí la esperanza de llegar a algún momento conseguir un cobra can camuflado y sabía que iba a ser sumamente complicado porque aquí en Costa Rica lo que es lo vintage cuesta mucho al menos de que uno esté buscando ahí como con amigos etcétera pero cuesta mucho y y bueno llega este momento y ahora tener un cobra can camuflado original 100% argentino top toys mi snake men que faltaba para coleccionar para la para completar la colección de los ochentas porque para mí la colección de los ochentas de los snake men en ese campo porque yo siento que cobra can es una pieza de verdad de suma importancia en la colección de masters of the universe esta versión de cobra can camuflado no es simplemente una variante más es es algo que es parte de oficial de esa cole ochentera y y tenerlo ahora en mis manos uno original me me acaban de volar la cabeza mis amigos vean estoy rodeado de pura potencia de tesoros increíbles que no lo puedo creer hermanos completos mis amigos de última y de argentina de el alma del corazón les agradezco montones muchísimo todos estos regalitos el tiempo dedicado la inversión el darle mente al mandarme tantas cosas exclusivas de su lindo país yo de verdad no puedo expresar suficiente el cariño que les tengo argentina siempre ha sido a la gente argentina me ha tratado súper bien siempre han sido súper positivos yo los quiero montones nunca he recibido nada negativo de parte de la gente de argentina y wow y ahora tener los tesoros nacionales eternianos argentinos acá pues hace que esto tome muchísimo más valor mi colección pues ahora tiene piezas invaluables especialmente no sólo por lo raros y lo difíciles que son sino por la forma en que llegaron el detalle el sentimiento detrás les da un valor agregado a cada uno de ellos que nadie me lo va a poder quitar nunca me lo llevo estas son las cosas que se las lleva uno hasta la tumba siempre en el alma wow qué emoción qué cosa más linda mis amigos con esto me despido gracias por estar en este unboxing sorpresa pues gracias a mis amigos de última y de argentina una vez más y a pelu que se voló mandándome un cobracán camuflado wow me despido con esto gracias amigos por estar conmigo en este programa de moto la tv nos vemos hasta la próxima